¿Es la primera vez que sufrieron un robo? Sí, acá en este local sí, en lo demás ya tienen varios robos. Pero yo justamente ayer tuve Franco y me reintegré de la vacación de hoy. Y el mal momento lo pasaron, bueno, mi compañero. ¿Apenas abrió? ¿Cómo? ¿Apenas abrió fue? Sí, apenas estaban sacando la silla acá en la plaza de afuera y en el momento en que se descuidó la chica entraron dos muchachos armados y los redujeron acá en la parte de la cocina. Así que le pusieron un precinto en la mano, los tiraron al piso. Y por lo que sé, por el comentario de los chicos, estuvieron como 30 minutos acá adentro. Así que se tomaron su tiempo. ¿Lograron robar algo? ¿Hicieron destrozos por lo que pudimos ver? Le sacaron las pertenencias a los chicos, mochilas, tienen sus celulares, ya de los departamentos, pertenencias más que todo de los chicos y no sé si han logrado sacar algo de acá, lo que hay dentro del local. Yo me reintegré hoy. ¿En caja chica había algo de dinero? Y lo mínimo, supuestamente. No tengo idea cuánto puede haber de plata, la verdad no. Pero, como te digo, yo no estaba y no tengo idea. Todavía ni hablé con mi compañero porque no lo he cruzado. ¿Hay seguridad privada aquí en la zona de Puerto Norte? ¿Pudieron observar lo que pasaba? ¿No intervinieron o no? Por lo que sé, no se dieron cuenta. O sea, nadie vio nada ni nadie sospechó nada. ¿Tienen cámaras acá? Acá, en la parte compleja, acá afuera no. No se ven cámaras y acá en el local todavía no tenemos cámaras. Nunca sospechamos que iban a entrar a robar acá. Tienen 200 metros para venir caminando, pero bueno, se ve que tienen el coraje para hacerlo.